que por favor nos grabe para ahora escuchar también aquí en La Voz del Pueblo al compañero Rafael Ernesto Camacho ahí le mandamos un saludo a Rafael Ernesto vamos a escuchar lo que nos tiene que plantear aquí en Sin Censura Muy buenos días, muy buenos días habla Rafael Ernesto Camacho Gómez de Totonelco, el grande Hidalgo un abrazo, que Dios me los bendiga a todos, un abrazo y felicidades a todos porque no descansan y les vuelvo a decir güey, como son culeros y ojetes con mi querido David estaba de mamón el pinche Toñito que vacaciones y que necesitaba y cuando dijo David, yo nunca he tenido vacaciones hasta hasta tardamudear pinche Toñito culero ya ven como si son culeros y ojetes güeyes desde que entró David del Grande a trabajar con ustedes lo tienen como pinche rata de biblioteca disculpe don David por decirle eso pero está como rata de biblioteca no sale de ahí del de los pinches estudios no mamen ustedes culeros aunque David y este David está encerrado pero Toñito y Vicente que se van a trabajar pero se van a divertir no se hagan pendejos donde quiera que anda Vicente pues ahí se va a hacer pendejo a las tiendas o a los centros turísticos ya chambea y otra vez se desestresa pero David que nomás está encerrado como pinche rata de biblioteca no mame ya ven como si son culeros y ojetes güeyes cuando dijo este don David nunca he tenido vacaciones pinche Toñito se le fue derechito eh hasta el pinche culo se le frunció al güey no no oiga es que esto está muy ofensivo la verdad te lo vamos a seguir poniendo pero no de ninguna forma nunca se me frunció el culo no no invente Rafael Ernesto que ofensivo es usted de verdad siempre con este tipo de planteamientos tan gruesos de ninguna forma me trabé yo yo no soy aquí el dueño de la empresa ni nada don David tiene la libertad de irse de vacaciones cuando él quiera ayer lo platicábamos de hecho después de pues vamos después de del programa en nuestro postmorte que hacemos aquí en Sin Censura y me decía eso pues que no me dio vacaciones pero pues porque no ha querido la verdad no o sea que haga aquí que haga lo que lo que quiera aquí en Sin Censura parece muy ofensivo siempre lo como lo planteamos ni 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 culeros ni ojetes don David tiene la la pues vamos el derecho de irse de vacaciones cuando él quiera o no don David díganos aquí claramente la circunstancia y esta circunstancia esta parte en la que supuestamente me trabé yo me trago con muchas cosas no tuvo nada que ver que don David no se haya ido de vacaciones o etcétera yo yo aquí no soy el dueño de esta empresa pero a ver don David le hemos negado a usted las vacaciones en algún momento o por qué no se ha ido de vacaciones pues muy sencillo mi estimado Toño para toda la gente que a lo mejor se fue con la finta pues la verdad es que pues nos gusta trabajar y pues nunca nunca he pedido vacaciones no sé como que ya me acostumbré a seguir trabajando todos los días y pues los fines de semana pues es cuando descanso así que pues tengo esos dos días y siento que con eso ya es suficiente y aparte de eso pues no me gusta volar para toda la gente que no sabía pues le tengo como pánico a los aviones no me gusta andar volando me encantaría conocer lugares diferentes pero con el miedo que le tengo a los aviones pues ya no me animo y pues ya me quedo mejor aquí en la casita o de repente un fin de semana pues salgo a pasear a un lugar ahí como una hora de distancia de donde vivo pero no, no, no no vayan a malpensar las cosas que a veces pues pueden este malentender las cosas que uno dice pero bueno haciendo la aclaración no he tomado vacaciones porque pues no he querido esa es la mera verdad porque si hubiera querido pues desde cuando ya hubiera tenido mis vacaciones a lo mejor una semana o dos pero bueno no está usted para saberlo ni yo para contarlo pero obviamente usted sabe que estos días son de guardar en Estados Unidos y es muy importante que los que estamos acá en Estados Unidos podamos estar celebrando observando el día de acción de gracias estábamos viendo pues la posibilidad de hacer las guardias los sustitutos y yo ayer se lo planteé a don David y la de me decía bueno pero si si no se puede pues yo me quedo aquí trabajando le dije pero hasta me encabroné con él sí o no don David que ayer detrás de cámaras usted y yo hablando por teléfono o no me encabroné con usted porque me dijo pues es que si no yo me quedo trabajando le dije no don David pues ya habíamos hablado de esto ¿no? así es me parece muy ofensivo muy muy ofensivo como se refiere a nosotros Rafael Ernesto Camacho sin saber sin conocer y luego nos va a salir con que con que no con que es banda buena onda y no sé qué y que es de pura guasa no hay aquí en Sin Censura abiertamente ponemos sus mensajes sin ningún problema sin porque porque este micrófono está abierto para usted ¿no? pero nunca lo andamos ofendiendo ni nada ni para nosotros nuestra audiencia es lo más importante si en algún momento hacemos alguna algún comentario o es a lo mejor es con un político con una política vayos a saber ¿no? usted como nuestra audiencia lo es como nuestra familia pero me parece que se está pasando de lanza Rafael Ernesto Camacho en estas circunstancias de todas formas le vamos a poner su mensaje y si nos quiere volver a ofender de la forma más o es adelante el micrófono está abierto nada más sepa que está cometiendo una injusticia usted está cometiendo una injusticia al llamarnos culeros ojetes que se nos frunció el ano así dice de formas terribles este señor ¿no? sin conocer la verdad haciendo pues calumnias hacia nosotros pero bueno sigamos escuchando la bola de 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 Rafael Ernesto Camacho para pasar página derechito eh hasta el pinche culo se le frunció al güey porque hasta se trabó y ya no supo qué decir el güey y ya cambió la plática se hizo pendejo pinche toñito así que no mamen bueno eso es una eso es una crítica constructiva eh no se me encabrone bueno viene lo mejor no entiendo en qué es constructivo esto no sé si sabe la definición Rafael Ernesto Camacho de una crítica constructiva de verdad no 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 entiendo en qué parte esto podría ser constructivo de verdad cómo está construyendo el hecho de llamarnos pinches culeros ojetes de culo fruncido de verdad no entiendo en qué parte esto es constructivo pero bueno adelante bueno viene lo mejor hay tres tipos de votantes o de personas que pueden votar en las elecciones en todo el mundo todo el mundo como ahorita Argentina hay tres tipos el que está convencido de derecha o de izquierda de un lado o de otro como aquí los preanistas y los obradoristas y y moriristas que pues sí saben por quién votar y el segundo es el que duda no por quién votaré y por quién y todavía pregunta y investiga y dice pues por el que menos peor voy a votar no y el tercero es el más peligroso el más peligroso y lo demostró hoy Argentina ha demostrado en Argentina con estas votaciones el que le vale madre la política el que le vale madre lo político el que le vale madre los políticos es el más peligroso en el mundo ¿eh? ¿qué quiere decir? el que le vale madre no investiga no ve quién es el menos peor quién la ha cagado quién ha hecho nada quién ha deudado al país ese le vale madre ese si le cae viene un güey y vota por él y aunque ese güey sea un pendejo un ratero un genocida un hijo de toda su puta madre lo voy a decir con claras con las palabras más claras como ahorita le dice pinche mi ley de Argentina los que votaron por mayoría fueron los que les vale madre nomás porque ese hijo de su perra madre asquerosa sabe decir que serías igual que yo es igual de vulgar igual que yo y pendejo igual que yo por ellos votó por él votaron entonces hay que hablar de los que dudan de los que están convencidos por quién van a votar y porque a los y por los que les vale madre los val los valemadristas que ellos con que les caiga bien el güey ese votan y qué pasó en Argentina como ese güey vulgar igual que yo de pendejo y estúpido y guavoso igual que yo pues votaron por ese pendejo y va a mandar a la mierda argentina que ese pinche macri como puta se llamaba el que dejó bien endeudado al país de Argentina tiene las mil ideas pero peor el hijo de su perra madre asquerosa entonces aquí los culpables son los argentinos que les vale madre la política y el político porque votan porque les vale madre les cayó bien ese pinche baboso y por eso votaron entonces de los que dudan todavía investigan de los que afirman pues ya saben por qué van a votar como aquí en México los que ya saben que van a votar por el PRIAN pues van a votar por Xochitl y los que somos de los que estamos obradoristas pues vamos a votar por Claudia para los que les vale madre van a votar por Xochitl o por otro o por uno porque les cae a toda madre porque les vale madre la política entonces Toñito Vicente Don David todos platiquen de los tres grupos o fórmulas de votación el que sabe como quién va a votar al que el dudoso que no sabe por quién pero investiga y pregunta y al que le vale madre nomás porque le cayó bien vota y aunque el ve ese haya sido una puta mierda para el país ellos como les cayó bien votaron así que un saludo un abrazo ahora fue por vos porque este pinche video siempre me da 30 segundos y no me alcanza para decir mis pendejadas así que ya no sean culeros ojetes denle vacaciones a don David a doña Ceci a todos porque ustedes culeros se van a San Francisco Vicente se viene a México a Oaxaca a Acapulco y aunque no va a trabajar pero también se va a divertir que se hagan pendejos también no se haga pendejo o a San Francisco pero después de la hora de la chamba se va a divertir así que saludos Dios me los bendiga me los cuida a todos a todos yo no sé como chingados el que está ahí atrás de cámaras que bueno doña Ceci don David y otras las mudero esa chingadera bueno bueno saludos a todos hablen de esas tres cosas que es el que sabe por qué votar por el que duda y porque le vale madre que es el más peligroso el valemadristas es el que es el más peligroso y está demostrado ahorita en Argentina saludos y usted sabe que me fui a divertir ahí usted sabe cómo estuvo la cobertura y usted sabe a las que nos enfrentamos en estas coberturas verdaderamente cree que nomás nos vamos ahí a divertir pues no de verdad eso es una mentira la verdad hasta me me parece indignante esto que pues plantea este señor aquí en Sin Censura sobre cómo es que según él ya después nos vamos ahí a divertir y etcétera no tanto mire de hecho había la oportunidad en algunos momentos de salir de hacer por supuesto que nos hemos ido a comer o a cenar con miembros de la misma audiencia que nos invitan como la señora Rosita Picón que por ejemplo después de la transmisión maratónica del jueves junto con su esposo con su hijita con su amiga me invitaron una hamburguesa ahí luego luego donde estábamos en la calle en la que estábamos pero de ahí en fuera pues llegamos llegamos ahí al hotel y no quiero hacerme tampoco la víctima ni nada pero no creo que hay un hotel de cinco estrellas sino uno muy muy pues austero para que vea y a dormir de lo cansados que estábamos al día siguiente igual la cobertura fue muy muy difícil yo en cualquier momento se lo cambio a don David o se lo cambio a usted Rafael Ernesto a ver si verdaderamente usted puede irse a dar ahí la vuelta puede hacer una cobertura caminando a paso veloz buscando la forma de llegar al centro de convenciones con todo cerrado no quiero hacerme de verdad la víctima pero esto es hablar sin saber hablar con una ignorancia absoluta una ignorancia infinita de cómo se realizan este tipo de circunstancias usted no lo sabe pero yo dejo atrás a mi familia que me necesita aquí nosotros no somos ricos para andar pagando niñeras ni nada y mi esposa y yo trabajamos y tenemos a dos niños muy muy inquietos que necesitan nuestra nuestro cien por ciento de de atención acá en nuestra casa de verdad así no sé si usted tenga hijos o no pero nuestros hijos son muy muy inquietos y necesitan el cien por ciento de nuestra de nuestra atención aquí en nuestra casa y y yo dejarlos solos con mi esposa pues es es también una circunstancia difícil para nuestra familia yo mire de mil amores pues simple y sencillamente me convertí ahí en un periodista de escritorio pero hacemos esto para que ustedes que nos ven y que nos escuchan puedan estar ahí con nosotros para que le podamos llevar a usted la noticia de primera mano muchos nos preguntaban oigan y por qué no están en la adentro de la cumbre con los dignatarios con los presidentes porque la nota es esta estar con ustedes aquí afuera con el pueblo porque la voz del pueblo es la más importante pues estábamos ahí con ustedes allá afuera parece muy indignante lo que plantea este señor sin sin saber por supuesto que tiene el micrófono abierto para decir este tipo de venenos sin ningún problema y seguirme ofendiendo con que me trabo y con que se me frunció el culo y no sé qué el micrófono sigue abierto aquí privilegiamos siempre su libertad de expresión pero sepa que está mintiendo y que nos está difamando nos está calumniando de la forma más asquerosa y pues aquí lo tenemos que aclarar siempre así que bueno pues ni modo hay el comentario infame sumamente infame de Rafael Ernesto Camacho en la voz del pueblo hay más comentarios